Amigos, vamos a continuar porque el escándalo de cómo se prostituyen las instituciones y al grado de que Sánchez está utilizando, por ejemplo, la Fiscaría, la Abogacía del Estado, para sus intereses políticos, hoy ya ha marcado otro capítulo, ya de Aurora Boreal. Por eso, cuando tenga los jueces del Supremo y los jueces de la Audiencia Nacional, olvídense qué justicia va a haber aquí. ¿La de Sánchez? ¿La del sátrapa de la Moncloa? Miren la siguiente noticia. Dice, el nuevo abogado general y la Fiscalía dinamitan un acuerdo con el novio de Ayuso para eliminar el delito de falsedad. Fuentes conocedoras del caso Consultados denuncian que el recién nombrado abogado general del Estado, David Vilas, ha paralizado el acuerdo. El nuevo abogado general del Estado, David Vilas, y la Fiscalía han dinamitado un acuerdo alcanzado con el novio de la presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso, que contempla eliminar el delito de falsedad documental del procedimiento. Alberto González Amador estaba citado este lunes ante la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada de Iglesias, en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en relación a un supuesto fraude que le atribuye la Fiscalía de Madrid. PSOE y más Madrid, personados como acusación popular, solicitan a la instructora un aplazamiento de la declaración de González Amador para que se investiguen otros posibles delitos, como administración desleal. La juez ha acordado finalmente suspender la vista por una cuestión procesal. Y esto es lo que ha pasado. Y claro, dicen, más Madrid y el PSOE, dice, ha hecho administración desleal. ¿A quién? Si el único socio era el novio de Ayuso, ¿qué administración desleal puede hacer? Se estaba haciendo desleal con uno mismo. Esto es increíble. Y luego la jugada, ¿cómo utilizan al abogado, al abogado del Estado, al nuevo abogado? Y luego la nota que ha salido del dircón del Consejo de Estado. Es que esto es vergonzoso. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Don Fernando Sancho. Hola, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Le tengo que felicitar. Me ha encantado eso de que Sánchez va a poner a los tezanos togados. Me encanta la definición de que si el Partido Popular llega al acuerdo con Sánchez, no van a llenar el Supremo de tezanos togados. Así es. Me parece verdaderamente alucinante que esa posibilidad, bueno, pues esté ahí, ¿no? Se esté barajando, se esté manejando y que el Partido Popular, que por otra parte, el Partido Popular Europeo, que habían paseado a von der Leyen, Feijó, diciendo que estaba con los españoles en la lucha contra la amnistía, pues de la amnistía no se sabe nada. No solo eso. No es que no se sepa nada de la amnistía, sino que es que se le ha vuelto a salvar a Sánchez en sus cuentas fake. Es decir, se le ha dado por buenas. Y eso es von der Leyen, no es otra persona. La que llevaba a la campaña Feijóez. Yo creo que es verdad lo que decía Pepa Millán, Jesús Ángeles, que a los españoles nos sentimos abandonados, y ya más que nos sentimos abandonados es que nos han abandonado. Porque es que efectivamente, usted lo ha dicho muy bien aquí con el caso del novio de la pareja de Ayuso y el caso del nuevo abogado general del Estado, que se ha nombrado Sánchez, pues el problema es que Sánchez lo coloniza absolutamente todo. Es decir, coloniza todo de una forma u otra. Y entonces esto es una dictadura ya. Es que no es una democracia. El único que podría decirlo claramente, y es en Europa porque formamos parte de las democracias occidentales, pero es que ha colonizado a von der Leyen. O sea, está colonizada von der Leyen por Sánchez, no sé, pues por los votos que tenga, porque Sánchez lo dice claramente, o me apoyas o no te voto. Claro, Feijóez no es capaz de hacerlo. Entonces yo creo que Feijóez tendría que, por patriotismo, por mero patriotismo, pensar si yo no soy capaz de imponer entre los míos, entre los míos de Europa, entre el Partido Popular Europeo, que se enfrente a Sánchez para parar una aberración jurídica como es la amnistía y a parar un asalto, y para parar y frenar un asalto al Estado de Derecho por patriotismo, voy a dejar paso a quien sí que pueda hacerlo. Yo no puedo o no sé hacerlo. Yo creo que eso sería lo patriota, yo creo que eso sería lo coherente también, y lo que está haciendo ahora. Y encima, ya no solo eso, sino que le va a entregar a los jueces, pues ya allí hubo una carta abierta en la red X por parte de Magistrator, que es un magistrado, Sánchez se llama, es un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Y fue una carta abierta que si la lees está colgada en el perfil de Magistrator de X, y es demoledora hacia Feijó, porque es que incluso le dice, no lo hagas, no lo hagas, y se lo dice con mayúsculas, es decir, lo pone todo mayúsculas, no lo hagas, se lo dice así de claro a Feijó, un magistrado de la Audiencia de Madrid. Claro, si pasara esto, estaríamos blanqueando directamente la dictadura de Pedro Sánchez. Claro, lo que no se da cuenta la gente es que las instituciones están directamente parasitadas por Sánchez, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, o el Tribunal de Cuentas, o el CIS. La abogacía del Estado, la Fiscalía General, el CIS, y ahora en este último caso que hemos visto, la abogacía del Estado. Es tremendo, o sea, es que ya solo le falta al Consejo General del Poder Judicial, que lo que va a hacer con eso es poner en el Supremo a todos sus tezanos togados, y con lo cual, pues es que llenamos el Supremo de tezanos togados, que además hay muchísimos nombramientos por hacer, porque hay mucho retraso, o sea, que es que vamos a cubrir el Supremo de tezanos togados, pero así, o sea, a cubrirlo. Y esto, que personajes o personajillos como Borja Semper vayan diciendo que es un tema de Estado, es que es una cuestión de Estado, tenemos que hacerlo. O sea, es, mire, váyase usted a donde sea. O sea, él iba a demandar a un sitio que, por respeto a la audiencia, no lo voy a hacer, don Jesús Ángel, pero se lo digo, vayase usted a donde quiera, pero no nos cuente esto, porque es una vergüenza, pero una auténtica vergüenza, estamos viviendo un golpe de Estado. Bueno, dentro de todo lo que ha colonizado Sánchez, y una de las pruebas es lo que decía con la noticia de que ha amparado Ayuso, luego, si me permite decir un momento, también hay otro motivo adicional, pues evidentemente. Bueno, pues dentro de eso está colonizada también la Casa Real. O sea, es que vamos a decirlo ya con toda claridad, lo del otro día, el espectáculo del aniversario, de los diez aniversarios del rey, fue un auténtico bochorno. O sea, allí, Baltasar Garzón, un juez condenado por prevaricación, con dolores delgado. Allí estaba el fiscal general, que está a punto, según dicen, de que el Supremo lo puede llegar a imputar por revelación de secretos. Estaba la presidenta del Congreso, Jijijaja, que está investigada sus compras cuando era presidenta de Baleares por la Fiscalía Europea. Estaba la imputada esposa del presidente y todos Jijijaja, y no estaba nadie de la oposición, ni un solo presidente de comunidad, porque claro, casi todas están en manos del Partido Popular. No estaba ni Alberto Núñez Feijó, ni Santiago Aguascal, nadie. O sea, era una fiesta de ellos. Hacen falta más pruebas que Jesús Ángel para todos estos que usted definió muy bien el otro día como cortesanos, como cortesanos, que no le están haciendo ningún favor a la institución, ningún favor. Hacen falta más pruebas para que los cortesanos dejen ya de ser cortesanos babeando, porque es que babean cada vez que intentan hablar de la Casa Real, se les ve que babean. Y bueno, pues ¿qué más pruebas hace falta? No, Jesús Ángel, para ver que está colonizada. Pero si es que tiene al frente de la Casa Real a un ex alto cargo de Sánchez. O sea, a un ex alto cargo de Sánchez está puesto de jefe de la Casa Real y de la secretaría de la Casa de la Reina a un ex alto cargo, a una mujer, abogado del Estado, ex alto cargo en un gobierno de Sánchez, en este caso el de agricultura. El jefe de la Casa Real estuvo en exteriores y luego estuvo con José Borrell. Bueno, es que hay que parecer neutral. Es que yo no sé cómo decirle al rey, majestad, tiene que parecer neutral. O sea, ¿por qué como jefe de la Casa Real tiene que coger a gente que ha estado vinculada con el sanchismo? O sea, hay muchísimos profesionales de alta capacitación, que yo no digo que estos no lo sean, pero bueno, son Sánchez, o sea, están marcados porque han sido en todos cargos del gobierno de Sánchez. Que no digo que no sean grandísimos profesionales, que lo pueden ser, pero hay muchísimos grandísimos profesionales que podrían hacer esa labor y que no han tenido nada que ver con ningún partido. Majestad. O sea, ¿qué es lo que hace falta para entender? Para entender algo tan claro, algo tan sencillo. O sea, ¿qué es lo que hace falta para entender? Que si usted cumple diez años de reinado, esos diez años de reinado no le pertenecen exclusivamente a Pedro Sánchez ni a sus imputados, ni a sus condenados por perbaricación, entre comillas, como por ejemplo fue Baltasar Garzón, su fiscal general Dolores Delgado. Es que no, es que hay… O sea, pero de verdad esos diez años y ni siquiera fue su padre. O sea, si usted ha tenido esos diez años fue porque su padre hizo una gran labor para mantener, independientemente de las polémicas, que no vamos a entrar, hizo una gran labor para mantener un periodo dificilísimo, que fue el de la transición de la democracia, y mantener la democracia hasta que usted, Majestad, se hiciera cargo. Su padre no está imputado, pero usted sí que estaba con imputados. Vaya terminando, don Fernando. Usted sí que estaba con imputados allí en su fiesta. Terrible, don Jesús Ángel, terrible. Bueno, yo únicamente quiero decir que aparte de que tiene obviamente también colonizadas toda esa institución y solo le falta ya el Consejo General del Poder Judicial, que es lo que le quiere dar, dijo, es la única que le falta, la única, porque tiene hasta Europa con Von der Leyen, a Von der Leyen la tiene colonizada también. Quiero decir que el otro asunto por el que indudablemente han mantenido vivo el tema de la pareja de Ayuso es porque Sánchez dice si yo tengo a mi hermano y a mi pareja con un proceso abierto, unas diligencias abiertas en dos jugadores de instrucciones, el jugador de instrucción número 41 de Madrid y el número 3 de Badajoz, pues bueno, por lo menos que Ayuso también tenga un tema abierto de su pareja, ¿no? Eso también para Sánchez pues le da, aparte de que es una obsesión brutal, la que tiene Sánchez con Ayuso es casi casi rayando lo enfermizo. Lo enfermizo. Don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recuerde, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo.